Y ya para terminar les comparto, vamos a hacer la oración final de Jesús yo confío en ti para terminar el programa, nos vemos la próxima semana miércoles, obviamente empezaremos mucho más temprano verdad, hoy tuvimos que alargar un poquito porque veníamos de Cuautla, pero 5 de la tarde empezaremos el rezo del Santo Rosario, la música de Međugorje, 6 de la tarde el rezo del Santo Rosario, 6.40 la oración de abandono del Padre Odolindo y a las 7 en punto arrancaremos con los temas que van a ser preciosos, quedaron muchos temas muy bonitos, que haremos la próxima semana, los quiero mucho, les pido una oración por mismo, voy a ir preparando para la operación el 9 de septiembre que viene la próxima semana, nos vamos en silla de ruedas a Međugorje pero le vamos a cumplir a María, vámonos a Međugorje, ustedes que pueden caminar, decía mi mamá, mientras puedas caminar, sigue viajando mi hijo y lo vamos a hacer aunque sea en silla de ruedas y en motorizado, un beso a todos ustedes, nos vemos la próxima semana, gracias a todos los que entraron hoy al programa, gracias a Monterrey, gracias también a Cuautla, a Morelos, gracias a Veracruz, gracias a todos los que nos recibieron, los quiero mucho, los bendiga, hacemos la oración final Don Adal y lo dejamos después con música, verdad, para que se van a descansar a gusto, hagamos la oración que hace a mi madre Don Adal, si tiene una fotografía de mi mamá a un ladito, para que la ponga, si tiene una fotografía en una bonita, porque esa oración quiero que sepan, la hacía Jesús, mi mamá todos los días y me decía, mi hijo, el día que yo no esté, quiero que repita esa oración, mi mamá basó su vida en esta oración, Jesús yo confío en ti, que fui inspirada por Madre Teresa Calcuta, Jesús se le inspiró, hagámosla juntos, mamá, tú sabes que antes de llevarte allá, a dejarte allá, pusimos esta oración para ti, te la dedico con todo mi corazón mamá, tú sabes que te quiero mucho, te mando un beso y adelante Don Adal, ¿Ya estamos listos? Oración final, Jesús yo confío en ti, nos vemos la próxima semana, suscríbanse al canal, regárenos un like, activan la campanita, apoyen a la fundación comprando queso los que vienen en Ciudad de México, los que fueron a las pláticas, pidan conferencias, mi celular, más 52 55, el mío, el de Carlos, más 52 55, 31 84 80 81, repito los últimos números, 31 84 80 81, un beso, los quiero mucho a todos, ¿Cuántas personas finalmente entraron Don Adal en total al día de hoy del programa? ¿Tiene el dato por ahí? Perdón, 3 112 es promedio de duración de visita, 9 minutos, si no me equivoco, ¿Verdad Don Adal? 3 112 personas nos han visualizado, se queda grabado en el canal, nos vemos la próxima semana, hacer la oración final, me despido y oremos juntos, no se vayan, los quiero a todos, un beso y vámonos por favor, el 28 de septiembre a Medjugorje vía París, un beso, adelante con la oración Don Adal, buenas noches a todos, Gracias, hagamos la oración juntos, un beso. Mensaje de Jesús ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas, déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Te lo prometo por mi amor.